La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Antes bien que el aprendizaje de la sabiduría celestial Nos lleve a gozar de su presencia Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos de los siglos La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 y estaba recordando cuando estaba con eso, algo que también pasaba mucho cuando yo era más joven, cuando era muchacho que unas amigas mías todos los años ellas planeaban una fiesta de navidad para los niños de un orfanato un orfanato que se llamaba el Divino Niño en Managua y a mí me pedían siempre y yo siempre decía que sí, de que fuera Santo Clos entonces de que yo me disfrazara de Santo Clos y entonces yo era el que le llevaba los juguetes a los niños y todo y era bien especial hacer eso, de hecho yo creo que fue de las cosas que como que me empezaron a tocar el corazón para mi vocación de ver la alegría de los niños y cuando te decían cosas como que saludarme al Niño Dios pues porque estaban bien entrenados en recordar que la Navidad se trata del Niño Dios y que Santo Clos le trabaja al Niño Dios que es una realidad, es un santo que le trabaja a Jesús, San Nicolás que por si la fiesta es el 6 de Diciembre y cosas así lindísimas, pero un Diciembre recuerdo algo que me impactó que estaba yo ahí pues vestido Santo Clos, pasando todas las cosas y allá al fondo vi algo que me llené de curiosidad porque era como algo que no comprendía lo que estaba viendo en el momento que lo estaba viendo y era un niño como de un año, un huerfanito obviamente y una de las que trabajan ahí y una pareja que definitivamente se veía en Europea y entonces, pero la pareja se estaba yendo y entonces el niño estaba en una lloradera y le decían que vengan, vengan así y lloraba como cuando cualquier niño se escandaliza y se alborota cuando se va el papá y la mamá, pero no me hacía sentido esto porque obviamente no parecía que lo estaban dejando, no sabía que estaba pasando la verdad pero cuando fui a preguntar más tarde y la explicación fue algo bien normal y bien linda la verdad resulta que esta pareja que había visto con el niño era una pareja que había venido desde París a adoptar a un niño ahí en Nicaragua y habían escogido adoptar a este niño y habían pasado todo el día con el niño y sencillamente a esa hora se iban al hotel porque el día siguiente ya en la mañana antes de irse ya al aeropuerto ya lo iban a recoger sencillamente la despedida que yo vi era sencillamente porque no se lo pudieron llevar en ese momento hasta el día siguiente pero ya estaba adoptado entonces, pero lo que me llamó la atención que después me hizo meditar es que como ese niño de un año en una forma como nata sabe que ese eran sus padres nuevos él sentía ese amor, él sentía ese apego a estas dos personas, a esta pareja que nunca había visto en su vida antes, era un niño como de un año pero de una forma en su corazón él sabía que estos eran sus padres al punto que la forma que no se quería que ellos se vayan era igual que cualquier otro niño de un año cuando se le van los padres a un viaje o lo que sea y eso es algo que nos tiene que hacer pensar porque tenemos que recordar que existe eso que es nato en nuestra alma, en nuestro ser en saber ciertas cosas, especialmente en las cosas del amor y es nato que nosotros sepamos que Dios viene hacia nosotros es natural nosotros que somos hijos adoptivos de Dios sepamos cuando de verdad Dios está con nosotros, cuando viene y también sabemos cuando de verdad no le estamos dando la bienvenida y nos damos cuenta de una forma más profunda de nuestra conciencia de que si le hemos dado la bienvenida, de que si estamos en unión con Dios o no cuando estamos en unión con Dios nos damos cuenta porque nos da la paz que sobrepasa toda comprensión nos da sabiduría, nos da tranquilidad especialmente si nos da amor y amor que dar y consolar al prójimo en su nombre y eso es algo que nosotros tenemos que necesitar y querer en todos los días de nuestra vida pero especialmente en el aliento que es el enfoque que tenemos nosotros es esa espera de saber que Dios viene nosotros no somos los que tenemos que ir Él es el que viene hacia nosotros y lo único que nos pida es que le demos la bienvenida y que lo reconozcamos como Él nos crió para reconocerlo como ese niño reconoció a sus nuevos padres y que nos dejemos querer por Él tenemos que pedirle a la Virgen María por eso que en estos días es tan lindo que celebramos tantas fiestas marianas como en Inmaculada Concepción, en Marte después viene la Virgen de Guadalupe que la Virgen María, el primer aliento ella lo vivió ella sencillamente se dejó querer y dijo que sí al anuncio del ángel de lo que Dios quería para ella ella no tuvo que hacer nada en ese momento más que abrir su vida abrir su corazón al Espíritu Santo y en ese momento Jesucristo se hace presente en su vientre y a ella nos trae después del primer aliento de detener a Jesucristo en su vientre a la luz del mundo ahora a cada uno de nosotros se nos pide eso y por eso le tenemos que pedir a la Virgen María que nos ayude en este tiempo para que nosotros también con esa naturalidad con esa naturaleza que tenemos de cómo fuimos criados de decirle que sí a Dios de darle la bienvenida y dejar que Él sea el que actúa el que haga todo y nosotros porque una vez que obviamente nos dejamos querer de Él y ahí de verdad lo vamos a amar a Él y amar al prójimo a como Él nos enseña no lo vamos a hacer por nuestros propios esfuerzos y no nos vamos a ganar su amor ese amor ya viene primero y después nosotros al recibirlo ya podemos seguir sus mandamientos de amarlo a Él y al prójimo entonces en este aliento abramos a que venga Jesús preparemos nuestros corazones para que nos unamos a Él que nos llenemos del Espíritu Santo para que seamos sus instrumentos también para no solo consolarnos en este tiempo que tanta gente necesita consuelo que sepamos consolar con Dios viviendo en nuestra vida a todas las personas que Él pone en nuestro camino que tanto necesitan ese consuelo de la buena noticia del Evangelio que así sea y ahora le vamos a pedir vamos a pedir a profesar nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Fonse Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los gobiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde ahí ha de venir a buscar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne la vida de la carne y ahora le vamos a pedir al Padre Celestial que nos ayude con todas nuestras necesidades oremos por nuestra Iglesia para que todos en la Iglesia sepamos recibir y dejarnos querer por Jesucristo en esta Navidad que estamos esperando roguemos al Señor oremos por la paz en el mundo y en cada nación en cada familia en cada corazón para que le demos la bienvenida al Príncipe de la Paz de una forma verdadera roguemos al Señor roguemos al Señor oremos por para que se detenga la pandemia y para que ya la vacuna la puedan dar de una forma eficaz lo más pronto posible y que se cumpla la voluntad de Dios con todo roguemos al Señor oremos por todas las personas que están enfermas o pasando cualquier dificultad económica por todo el mundo que no no tiene esperanza en este tiempo por todas las personas que han perdido esa esperanza en el amor que Dios les tiene y oremos por todo el mundo a quien le hemos prometido oración roguemos al Señor oremos por todas las personas que han muerto especialmente por el alma de Carmen y por todas las almas del purgatorio para que ya lleguen a la vida eterna que la venida de Jesucristo nos está ganando roguemos al Señor roguemos al Señor Padre Celestial te damos gracias que nos has amado tanto que nos mandas a Jesucristo a traernos ese amor te pedimos que nos ayudes a preparar nuestros corazones para recibirlo ya que nos criaste para esta unión divina y para que siempre recibamos ese Espíritu Santo que Él nos trae te pedimos que nos ayudes siempre a recibir esto y que nos ayudes en todas nuestras necesidades que te presentamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo Amén 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 para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas. Y puesto que no tenemos merecimiento en qué apoyarnos, socórranos al poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna. Para que cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los foros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Muchos años, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el calles, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el calles de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, el celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el calles de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ven. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédete la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por dos siglos de dos siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el signo de la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no es digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para tu amor. Gracias. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solo algunos anuncios. Este fin de semana vamos a hacer el último fin de semana de esfuerzos para recoger fondos por los huracanes, por los damnificados en Centroamérica. Ya llevamos casi 6 mil dólares. Y vamos a hacer un último empujón este fin de semana para ya mandar el dinero. Pero vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo todos los últimos fines de semana. También mañana, para que sepan, este domingo voy a celebrar la misa a las 4 de la tarde en la Catedral de San Patricio, en honor a la Purísima, que es la patrona de Nicaragua. Y después les aviso si se puede poner en el internet, para los que están viendo en el internet. Y hablando de eso, muy importante, el martes, es el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción, que es un día muy especial de la Virgen y es un día de obligación. Entonces, para que traten de venir a misa, o si no pueden venir aquí, a donde sea que estén, también les vamos a poner en YouTube, la misa, como hacemos todos los días. Entonces, de alguna forma es importante presenciar la misa en ese día, en honor a la Virgen. Y el Padre Paco, que era el párroco aquí hace años, va a estar aquí otra vez, por este domingo que viene, va a estar aquí celebrando la misa de 11, y va a estar aquí toda la mañana, porque, como hizo el año pasado, viene a vender galletas para recaudar fondos para las monjas agustinas. Y dice que traigan los 8 dólares que cuesta la galleta, la caja de galletas, para que se la compren. El Señor esté con ustedes. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del alvenimiento de su Hijo unigénito, y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Que durante toda la vida los conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza, y eficaces en la caridad. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria, el Redentor, de cuya encarnación, llenos de fe, se alegran ahora. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Y pidamos de nuestra Santísima Virgen María que nos ayude siempre a saber recibir a Jesús, a dejarnos querer por Él, para que así como ella, sepamos recibirlo en nuestras almas y también ser instrumentos de Él y traerlo al mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.